Buenas noches, saludos, buenos días o buenas tardes, en función de cuando nos estén viendo. Aquí estamos, una semana más, en la tertulia de Canal 10 Televisión para analizar y abordar asuntos de actualidad en nuestra isla, desde varios puntos de vista, local, insular, regional. Ya saben ustedes que aquí hacemos un buen potaje informativo cada semana. Estamos encantados de que nos dejen entrar como cada jueves en el estreno de este programa en todos sus hogares. Además, lo sentimos cerca. Nos lo hacen notar y eso nos llena de orgullo a todo el equipo de Canal 10 Televisión. Hoy, además de tiempo de análisis y de opinión en nuestros bloques de tertulia, saben ustedes que habitualmente comenzamos con una entrevista de actualidad. Hoy nos vamos a ir hasta el noroeste de la isla de Tenerife y vamos a hablar de política y de gestión local. Está con nosotros el nuevo candidato, digo nuevo porque ha sido recientemente proclamado así, candidato del Partido Socialista en ICOT de los Vinos, David Alonso Socas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. David, nada, muchas felicidades por este nuevo nombramiento. Nada, ¿cómo llevas esto? ¿Has aceptado el cargo? La cuestión, entiendo, ¿no? Sí, está claro, es un paso que se me presentó y la verdad que es una gran oportunidad, ya que siempre he estado viviendo en el municipio de ICOT. Y la verdad que es un honor, un privilegio poder representar ahora mismo este paso que doy y nada, vamos a caminar y a empezar este largo camino. Exacto, bueno, pues nada, muchas felicidades, mucha suerte, tenemos que desearte desde esta casa. David, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué edad tienes, todas estas cosas. Vamos a hacerte un pequeño perfil personal para que no solo los vecinos de ICOT y vecinas que no te conozcan puedan hacerlo, sino también el resto de nuestra audiencia en el norte y en el sur de la isla. Creo que la cosa va de fútbol, ¿no? Sí, bueno, es una de las partes en las que me dedico. Es verdad que voy por dos ámbitos, que es el social y el deportivo. En el ámbito profesional, soy técnico de integración social, trabajo con el colectivo de personas mayores, trabajando y realizando actividades de estimulación cognitiva en varios hogares y en varios municipios, en ICO de los Vinos, Buenavista, en La Guancha, en Santo Domingo, etc. Y luego también es cierto que me dedico al mundo del deporte. Como entrenador de fútbol, pues llevo bastantes años y también en diferentes clubes. Es verdad que sobre todo en ICO y en el Icodense estuve bastantes temporadas y nada, es verdad que estoy en esos dos ámbitos que la verdad que llevo bastantes años y estoy muy involucrado y me gusta bastante. Bueno, eso nos gusta a nosotros. Eres alguien activo y polifacético, ¿verdad? Que esto siempre está muy bien. Entendemos que eso te va a poder dar una visión amplia, clara, general, de un municipio como ICO de los Vinos. Vamos a ello. ¿Qué fotografía nos haces de la gestión en ICO de los Vinos en este momento? Pues ahora mismo la fotografía que podemos sacar de ahí o incluso podemos hablar de prioridades. Creo que al final ICO podemos hablar en prioridades. Creo que desde la gestión que se está realizando se marcan una serie de prioridades que es verdad que desde la oposición donde estamos ahora mismo nosotros sentados pues no estamos en el mismo orden de prioridades. Entonces sí es cierto que nosotros desde el proyecto que estamos lanzando y que queremos llevar a cabo las prioridades son totalmente diferentes. ¿En qué sentido? En el ámbito social, cultural y sobre todo también deportivo que al final ICO es una cuna de talento de esos tres ámbitos que ahora mismo creemos que no son prioridad dentro del municipio. Entonces es como los tres puntos, los tres ejes que queremos nosotros focalizar y fortalecer dentro del municipio. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Creo que al final nos estamos aprovechando de ese talento pero no estamos desarrollando el talento que se tiene ahí dentro. Y es de las vertientes que queremos aprovechar y que queremos focalizarnos en esa idea. David, ¿cómo ves a ICO de los vinos dos años después del inicio de la pandemia con el parón socioeconómico que todo esto ha supuesto? Hemos visto que empieza a recuperarse el turismo. En el casco en ICO es importante la fuente del turismo. ¿Cómo ves la situación en este momento? ¿Crees que se han hecho las cosas bien? Ahora mismo después de la pandemia creo que volvemos otra vez al asunto de las prioridades. Creo que hay asuntos que se han llevado a cabo, que sí han hecho, que hayan desarrollado el municipio, pero hay otros puntos en el que no. Es cierto que hay una pandemia de por medio, pero también es cierto que podemos, o que se han podido llevar a cabo muchas estrategias para llevar a cabo. El tema del turismo, es cierto que depende del turismo que hablemos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la playa San Marcos, que es un punto turístico que acá ahora mismo lo tenemos totalmente abandonado. Ahí hay lío, ¿no? Explícanos un poco qué pasa con la playa San Marcos. Con la playa San Marcos lo que tenemos ahora mismo es el tema sobre todo de la arena. Al final la playa de San Marcos ha sufrido un deterioro a lo largo de los años que hay que meterle, como se suele decir, meterle en mano para que pueda volver a crecer y ser lo mismo de antes. Nosotros en ese apartado de la playa de San Marcos lo que defendemos y lo que proponemos es que hay que actuar ya. ¿Cómo tenemos que actuar? Es cierto que ese deterioro necesita ahora mismo una reposición de arena. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la que estamos hablando. Para devolver la vida que tenía la playa, sobre todo esa estolería que hay alrededor, bares, restaurantes, como también atraer al turismo. ¿Cuál es la medida que proponemos nosotros y que se está trabajando en ello? Es eso mismo, la reposición de arena como medida transitoria. Es cierto que, dada la posibilidad de que no se puede obtener arena del fondo marino, una solución rápida es esa reposición de arena para luego, posteriormente, con los años, seguir luchando para que esa reposición de arena natural del fondo marino se pueda obtener. Entonces, es la idea y lo que nosotros estamos luchando que se consiga. No se está consiguiendo porque ahora mismo, desde la parte del gobierno, no lo creen de esa manera, que creen que hay que alargarlo más en el tiempo. Lo que puede sufrir es que se deteriore más la playa y que en ese momento siga bajando. Finalmente se queda sin arena. Exactamente. Y nada, lo que nosotros defendemos y apoyamos ahora mismo es esa reposición de arena para darle vida a la playa y que, sobre todo, atrae el turismo y que la hostelería vuelva a tener ese resurgir y poder otra vez hacer la playa lo que era antes. Bueno, estábamos hablando de situación socioeconómica. ¿Ustedes han propuesto medidas de apoyo a los autónomos y a las pymes en todo este tiempo de pandemia? ¿Les han hecho algún caso desde el gobierno municipal de ICOT? Desde la oposición es cierto que se ha luchado continuamente por esa ayuda de subvención que se aprobó en su momento pero que no se ha destinado tanto a autónomos como a microempresas. Se aprobó hace tiempo ese millón de euros para generar y para ayudar a las empresas y que no se ha dado. Es decir, es una de las cosas que ahora mismo, por parte del concejal, Gerardo Rizzo, que es el que asiste a los plenos y el que, la verdad, que ha llevado esa propuesta y ha luchado bastante por ella, estamos en ello. Estamos en ello para que se lleve a cabo y que al final también esas empresas que después de una pandemia, después de la crisis que se está llevando, pues que tengan esa ayuda para poder avanzar y poder crecer en ella. David, ustedes también se han centrado mucho en materia social en la cuestión de las viviendas públicas y en el municipio de ICOT. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay necesidad, o sea, hay demanda de vivienda social por parte de la población en ICOT, etcétera? ¿Qué nos cuentas? De las viviendas lo que podemos hablar es de la accesibilidad. Por ejemplo, en mi ámbito profesional, que acudo a domicilio, es cierto que me fijo mucho en eso. Yo trabajo con personas que están en riesgo de exclusión social y que básicamente se pasan el día en su casa porque no pueden salir de ella. Entonces, para ello, creo que es necesario crear un proyecto de accesibilidad. Crear un proyecto de accesibilidad va a ser a las viviendas, para que sobre todo en cualquier barrio, porque es verdad que hay barrios, por ejemplo en mi caso, voy al barrio de La Vega, un barrio alto de ICOT de Los Guinos, la estructura o la accesibilidad de ese domicilio para poder salir a la calle no es la adecuada para que esas personas puedan hacer su vida normal, es decir, su vida que puedan salir a la calle. Puedan socializar, hacer sus cosas. ¿Qué sucede? Que como la mayoría de veces no es un problema que nos llegue de cerca, no nos acordamos de esas personas y de esa accesibilidad. Pero sí nosotros creemos que es muy necesario, al igual que la accesibilidad de las viviendas de Campino, etcétera, etcétera. Es un asunto social que tenemos propuestas, que tenemos ese proyecto para llevarlo a cabo y demás. Dentro de lo social, porque también hay muchos proyectos o están saliendo ahora mismo desde la parte de servicios sociales, siempre nos focalizamos en las personas mayores, pero las personas mayores con envejecimiento activo. Y también es verdad que hay más tipos de personas mayores, es decir, con Alzheimer y demencia, con enfermedades cardiovasculares y demás, y no hay servicios en ICOT de Los Guinos para afrontar eso. Es decir, ahí está el centro de día, hay un centro de día, pero no es suficiente. Luego también hay más asuntos que abordar, como el caso de menores, como el caso de desempleados, el tema también de los PFAES que se ha perdido en ICOT de Los Guinos. Es decir, el tema de desempleados también es un colectivo social dentro del pueblo que está en riesgo de exclusión. Y sobre todo desempleados mayores de 45 años. Y eso se ha perdido en ICOT de Los Guinos. Es decir, perder un PFAES por ciertas razones que la verdad no hay que entrar, sino más bien nosotros generar la solución para cuando estemos tener ese proyecto hecho para que pueda salir a la luz, creo que es algo que no se puede permitir en ICOT, sobre todo cuando tenemos esa tasa de desempleo tan grande dentro del municipio. Entonces, es cierto eso, que dentro del disco, desde el ámbito social, no estamos focalizando mucho en personas mayores, solo con el visitativo, que está muy bien, pero también es verdad que hay varios colectivos que tenemos que seguir abordando para hacer crecer el municipio de esa manera. Y atendiendo, ¿no? Y en materia sociolaboral, vamos a decirlo así, pues también es necesario, porque hay colectivos efectivamente como este, el de los mayores de 45, que cada vez es más difícil su reinserción en el mundo laboral, ¿no? Y bueno, hay que darles herramientas para que pueda ser así, ¿no? David, otra cuestión que yo recuerdo y que hablábamos habitualmente de ICOT de Los Vinos, es una cuestión básica, es el agua. ¿Ustedes tienen también propuestas sobre esto? ¿Has podido indagar en el asunto? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos? Es una de las propuestas que tenemos dentro del plan de barrio. Al final es el plan de barrio donde lo queremos llevar a cabo, porque es cierto que durante todos estos años se ha focalizado mucha actividad dentro del centro del DICOT, pero es verdad que alrededor de los barrios no se ha trabajado o no se ha focalizado debidamente para abordar todos los temas. Dentro del abastecimiento de agua también hay muchos temas, como la recogida de basura, como también las infraestructuras y demás. Nosotros en el PLE hace varios meses llevamos a pleno lo del abastecimiento de agua. Más bien lo que nosotros aportamos en ese momento es soluciones a eso. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros ahora mismo está obsoleto, el abastecimiento de agua ahora mismo está obsoleto y no... Hay muchas pérdidas. Exactamente. Entonces, la propuesta que llevamos es sencilla, simplemente es empezar a hacer un informe a través, junto con ICODENSA, un informe de daños del suministro municipal de aguas y de depósitos. Por eso, una vez que se haga ese informe, hacer un plan de infraestructuras de abastecimiento de agua que se priorice dentro de la red primaria, sobre todo el material con el que está ello, que ya ese material incluso está prohibido, y también arreglar esos depósitos de agua para luego generar un proyecto que interrelacione esos depósitos para optimizar el recurso. Esos son los tres pasos que nosotros les hemos propuesto, que es cierto que luego para eso se necesitan ayudas. Lo primero urgente, yo creo que es verdad que hay un remanente económico que en el 2021 era de 20 millones, que ahí se puede de manera urgente coger para actuar sobre esas acciones. Y esos remanentes, David, perdóname, pero ¿por qué un ayuntamiento, una administración local tiene un remanente de ese calibre? ¿Por qué ha dejado de ejecutar en algún momento? ¿Cómo nos lo explicamos esto? La verdad que la explicación ahí no la encuentro, porque es cierto que hablando de todas las necesidades que estamos hablando dentro del municipio, creo que es una buena solución para poder actuar. Como estamos diciendo, ahora hemos entrado dentro del ámbito social, ahora mismo dentro del ámbito de obra, y todavía nos quedan más ámbitos como el deportivo y demás. Entonces yo creo que sí, que es una opción urgente, donde ahí podríamos sobre todo actuar dentro de uno de los temas que los que estamos hablando ahora mismo. Y como para terminar, era lo que estaba diciendo, no pasa nada, actuar dentro de ese remanente económico, pero también es verdad que se necesita apoyo económico y también de apoyo humano, y por eso también tener un convenio en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Es la manera y es lo que se propuso en su momento para darle soluciones a este problema. Como estás viendo, lo que yo me quiero focalizar sobre todo es en las soluciones que podemos dar. Hay que hacer el diagnóstico, está claro. Exactamente, pero también si al final nos sentamos aquí para ayudar al municipio, tenemos que venir con propuestas y son las propuestas que hemos pensado. Exacto, además eso es lo que va a esperar la ciudadanía de Icot de los Vinos. Hablemos de deporte. ¿Cómo está en materia deportiva el municipio de Icot de los Vinos? ¿Qué propuestas tienen los socialistas? Vale, en el ámbito deportivo, es cierto que siempre nos hemos fijado en las infraestructuras del municipio, y es verdad, es cierto. Es cierto que ahora mismo la red de polideportivos que tenemos en el municipio está deteriorada. Por ejemplo, la cancha de las granaderas, que es cierto que tenía una gran afluencia de personas, no solo de la liga de fútbol sala que se creaba, sino también de jóvenes que iban por las tardes, también había una escuelita de fútbol sala, etc., que ejercía su deporte dentro de esa cancha. Aparte de que siempre nombramos a la cancha de las granaderas, porque es un núcleo muy importante dentro del municipio en ese aspecto, también es cierto que los barrios alrededores no se están utilizando y es verdad que hay que intervenir en ellas. Aparte de esas infraestructuras, creo que también hay un colectivo deportivo que está abandonado, básicamente, y no de ahora, sino de muchísimos años y que siempre nos acordamos de ellos en las elecciones, que es el atletismo. El atletismo no cuenta con una infraestructura para poder entrenar, sino que es verdad que comparte con el campo de fútbol, tanto con el San Marcos como con el Icodense, ese espacio e interfiere. Entonces, es una medida que tenemos que hablar con ellos, ver qué quieren y qué proponen. Pero, sobre todo, centrarnos en esas infraestructuras creo que siempre es lo mismo. Creo que, al final, en el ámbito deportivo... El deporte es más allá. Es más amplio y tenemos que ayudar, sobre todo, en la formación. Es decir, a mí me ha tocado de esa parte. Yo he estado entrenador del Icodense, he sido coordinador dentro del club también y es cierto que muchas veces no tienes ese apoyo económico para poder formar, tanto a formadores, entrenadores, como también que eso lleve de manera transversal a los jugadores y jugadoras de los equipos. Entonces, creo que es una medida que también hay que implementar y hay que ayudar. Y, por último, dentro también de deporte, no aprovechamos los recursos que tenemos. Es decir, el Estadio El Molino, el pabellón, en el sentido de que no tenemos algo externo, vamos a hablarlo ahora, un edificio externo, un sitio externo, ¿vale?, donde podamos advergar torneos nacionales, internacionales o de ámbito local. Entonces, es una de las cosas que nosotros queremos apostar. ¿Para qué? Para darle vida al municipio de esa manera, atraer turismo local a los comercios, hostelería, ¿vale?, pero también formación hacia los propios equipos para poder llegar a... Y eso, de alguna manera, ICOD es capital, cabeza de la comarca, ¿no?, eso beneficia también al resto de municipios que están alrededor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, sobre todo, el crecimiento económico, porque, si al final tú generas estos torneos, generas actividades de ese tipo a estos clubes, al final son ingresos económicos, al igual que también generar publicidad. Por ejemplo, hay espacios, ahora mismo el Estadio El Molino, pabellón, que también dan de cara hacia la carretera general que da de la Isla Baja. Entonces, en ese espacio se puede generar publicidad que genere, de manera económica, y ayuda a los clubes. A los clubes, tanto... Y no solo de... Porque es verdad que a mí me pueden relacionar con el mundo del fútbol, pero ya, en este caso, ya sí hay que mirar un abanico más abierto. Al deporte en genérico. Exactamente, exactamente. Y ahí es un espacio muy grande para ayudar económicamente a los clubes que ahora mismo lo necesitan, porque es verdad que, como te dije al principio, hay talento, hay talento, hay mucho talento deportivo, mucho talento cultural, porque es verdad que de cultura, tanto de grupos de música y demás, y teatro, hay mucho talento, pero es verdad que no se generan soluciones ni estrategias para ayudar a los clubes para crecer. Y eso es lo que nos vamos a focalizar, para no tener solo un desarrollo social, sino también un crecimiento económico... Exacto, aparejado a ese desarrollo social que al final es lo que nos muere. David, nos hemos quedado sin tiempo, fíjate tú, se nos ha ido rapidísimo, yo creo que vas a tener que volver pronto por aquí para seguir hablando de ICOD. Bueno, para finalizar, solo nos queda preguntarte, saber que somos muy cotillas nosotros, si ya estás preparado mentalmente para la que se avecina de aquí a un año y pico, con las elecciones, etcétera, etcétera. Has hecho ese trabajo... Entendemos, ¿no? Sé que es un paso muy importante, porque es un paso muy importante porque es una responsabilidad grande. Bueno, como he dicho otras veces, es la mayor responsabilidad que he tenido hasta ahora, pero sí me siento preparado, creo que estoy en un momento de mi vida en el que sí me siento preparado para abordar esto, y yo creo que desde el respeto, y desde el trabajo a todo se puede llegar y todo se puede realizar. Así que preparado estoy, consciente estoy, sé que me expongo, pero bueno, no es la primera vez que me expongo públicamente, y también estoy preparado para hablar de todo, recibir cualquier opinión y crecer en esto. Bueno, haciendo gala del espíritu deportivo, ¿no? Nunca mejor dicho, aplicado a la política. Pues nada, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. David Alonso Socas, además ese Socas no puede ser maricón, ¿no? Es el nuevo candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Icob de los Vinos. David, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido bien, y nada, lo dicho, te esperamos por aquí, por la tertulia de Canal 10, cuando quieras, lo antes posible, para nuestros espectadores, ¿vale? Muchas gracias, agradecido por el trato, porque es la primera entrevista, así que muchas gracias. Bueno, no nos comimos a nadie, pero mal que viniste aquí, ¿eh? David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros continuamos, nos vamos a nuestro primer corte de publi, acabamos así este primer bloque de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, a la vuelta, analizamos algunos asuntos de actualidad, con Isabel Bello, coordinadora de Ciudadanos en Canarias, creo que le cambié el cargo, y Juan Carlos Martínez, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario, todo eso y unas cuantas cositas más en el siguiente bloque de la tertulia de Canal 10.